La Piedad, Michoacán, El Universal. Como parte de su política de atención integral a la población, la Secretaría de Salud en Michoacán, SSM, ofreció este lunes servicios médicos a integrantes de la caravana migrante a su paso por el municipio de La Piedad, donde detectaron y hospitalizaron a un bebé con un cuadro de neumonía. A través de unidades móviles, instaladas en cuatro puntos de la localidad, personal médico y de enfermería de la SSM realizaron revisiones a ciudadanos extranjeros que así lo requirieron. Derivado de estas acciones, bomberos del municipio detectaron a un menor de siete meses de nacido que presentaba insuficiencia respiratoria, por lo que fue canalizado de inmediato al Hospital General de La Piedad para su atención médica. El menor permanece internado debido a que presenta un cuadro fuerte de neumonía y, además de la dificultad para respirar, también ingresó con deshidratación y fiebre. Continuarán atendiendo a los migrantes Las unidades móviles de la SSM continuarán brindando atención a las y los migrantes que transiten por Michoacán. Coadyuvando así a que su paso por la entidad se lleve a cabo en tranquilidad, y con pleno respeto a sus derechos humanos, señaló la dependencia estatal. Minutos antes, personal de protección civil y bomberos de La Piedad atendió a una mujer que se desmayó mientras caminaba entre la caravana en este municipio y fue ubicado en el vértice de los estados de Michoacán, Guanajuato y Jalisco. Tras revisarla y volverla en sí, los paramédicos informaron que se trató de agotamiento y mala alimentación lo que le causó el desvanecimiento, por lo que tras ser atendida, fue dada de alta para que continuara su camino. De acuerdo a datos de bomberos y protección civil de La Piedad, cerca de 1.300 migrantes hondureños pasaron por ese municipio michoacano, para buscar un transporte que los llevara a Degollado, Jalisco y de ahí a Guadalajara. ¡Gracias!